La señora le volvió a dar el tratamiento y lo lleva a que le tomemos la muestra. Se le toma la muestra y se mide el vaporato de sodio. Y el vaporato de sodio está en las concentraciones, ven arriba, dice el doctor, eso no puede ser. El paciente mantiene la dosis que le di inicialmente porque no baja. No es que no baje, lo que pasa es que se la volvieron a dar. Sí bajó, pero se la dieron temprano. ¿Sí me explico? Esos son los únicos datos que no se deben de hacer. Y avisar al laboratorio, me acabo de tomar esto, me acabo de tomar este otro, me acabo de tomar este otro. Ahora, con respecto a los anticoagulantes, los anticoagulantes solamente van a ser efectivos o se van a actuar cuando hay una lesión en el endotelio de los vasos sanguíneos. Nuestra sangre está líquida y corre por nuestro cuerpo en forma líquida. Mientras esté así y no toma el anticoagulante es cuando se rompe el endotelio y se sale y no para. Es para, primero, cuando son anticoagulantes es para que no se formen esos coágulos. Entonces, ahí es al revés. Tienes que cuidar y no sangrar. Es cierto, cuando, por ejemplo, hay niños que le ponen, niños con cáncer que no tienen plaquetas, porque las plaquetas son de los factores de la coagulación, que no tienen plaquetas porque fueron destruidas por la quimioterapia. Nosotros, laboratorio, cuando vemos que si el niño tiene el 50 mil plaquetas en el estudio anterior, ya la próxima ya no lo hacemos nosotros. La extracción de sangre, porque el médico necesita para otras cosas. Pasarse el médico. Nosotros picamos, el sangrado no va a parar porque trae anticoagulantes. Entonces, el sangrado no va a parar. Perdón, no porque trae anticoagulantes, porque no trae plaquetas. Pero si usa el doctor, tu paciente trae 50 mil plaquetas. No lo puedo funcionar yo. Y ellos buscan la manera de hacerlo. Cuando el paciente está tomando anticoagulantes, debe de avisarle al personal de laboratorio. El paciente está tomando anticoagulantes. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que sus tiempos de la coagulación van a ser alargados. Y segundo, que no se preocupe, citará mucho en parar el sangrado. Quiere decir que no tenemos que pasar un rato con él. Presionando para generar las poquitas plaquetas, los poquitos factores de la coagulación actúen y se forme el coágulo. Y selle y repare el vaso que se perforó para sacar la sangre. Así se debe de hacer en esos casos. Siempre avisarle, pero se tiene que tomar la muestra. Ya uno tomará lesión. Por ejemplo, en el caso de que tuviera mucha grasa. Hay gente que tiene mucha grasa en la sangre. Créanme, mucha. Mucha. Nosotros ya decidimos qué prueba se va a hacer y qué no. Y se le dice por qué no se hizo. ¿Saben qué? Esa prueba no la pude hacer porque tenía muchos triglicéridos, por ejemplo. Entonces, ¿qué se pide? El paciente puede bajar los triglicéridos con medicamento en una semana. Se pide que la semana siguiente ya vaya con sus triglicéridos. Si no normales, no de referencia, como está en el laboratorio, pues sí, un poquito más bajos de como nos traía. A pacientes que han llegado a 1,200, 1,500 miligramos, o sea, un gramo o un gramo y medio por mililitro de sangre. Imagínate. En 20 gotas de sangre traen un gramo de grasa. Eso es una enormidad. Entonces, ahí sí, el laboratorio dice y no lo hace porque no lo puede medir el equipo. Lo en máscara, lo cubre por la metodología que se utiliza, por eso. Entonces, sí, siempre se debe avisar. Estos electrolitos no afectan a excepción del calcio, que el calcio es el factor 4 de los factores de la coagulación. Pero estos electrolitos de los que estamos hablando ahorita, de sodio y potasio, no se afectan. ¿Algo más o quedó claro, joven? Sí, sí me quedó claro. Y ahorita me surgió otra pregunta, ya que mencionó. Por ejemplo, en algunos deportistas o personas que tienen dietas así que les aumenta, por así decirlo, como los cuerpos cetónicos en sangre. ¿Los cuerpos cetónicos sí también alteran el estudio químico o ahí sí no altera nuestro resultado? Sí, sí alteran. Mira, los cuerpos cetónicos que aparecen en pacientes de alto rendimiento, como los pacientes con una diabetes no controlada. Una diabetes no controlada, entonces aparecen cuerpos cetónicos. También aparecen en pacientes con ayuno prolongado. Esos ayuno prolongado no me refiero a que tengo tres horas y no he comido nada. Ayuno son más de diez horas para pesar, sin comer nada excepto agua. Y ayuno prolongado son días. Sí, puede generar eso. Y en los pacientes no controlados de diabetes y en los pacientes sí que son deportistas, por ejemplo. Los cuerpos cetónicos, pues son, es un producto de desecho o de la utilización de glucosa. Como no han consumido energía, la usan a partir de las grasas. Y uno de los desechos de ese metabolismo graso son los cuerpos cetónicos. Entonces, sí, por ejemplo, el deportista que no consume, pero se va a correr o a entrenar, no sé cómo le quieras tú llamar. Él está utilizando la grasa o la poca grasa que le queda en los músculos. Bueno, sí, en los músculos de las piernas, de lo que haga, pues, del ejercicio que haga. Entonces, es cuando empiezan a aparecer. Si son malos, sí, porque eso te puede producir una cetoacidosis metabólica al paciente. Y bueno, generalmente caen en urgencias. Pues sí, sí son, sí son malos. Otra vez no están involucrados los electrolitos todavía. Cuando hay algo, pues se involucran unos, se involucran otros. A veces se involucran todos, pero en este caso, a menos que sudara mucho, entonces habría una pérdida de sodio y de cloro. Sí, eso es lo que sé. Pero también, acuérdate, es la pérdida de líquidos o la ingesta de líquidos. Ya sea en la dieta. Hay gente que no toma agua. Puro refresco. Sí, es cierto, el refresco lleva sodio también. Puede llevar cloro, puede llevar potasio. Claro que sí. Pero, pero no consume agua pura. Refresco, refresco, siempre refresco. De cola o lo que sea. Pero no, no consumen agua. Entonces, esto, la gente tiene más, más problemas. Porque no están recibiendo el aporte de los yones como. Y a lo mejor no ha llegado a ese punto, porque el cuerpo es muy sábado. ¿Algo más? ¿Estos valores son para cualquier organismo o dependiendo de la edad? Para cualquier organismo humano. En animales no sé, ¿eh? En animales no. Acuérdense, yo les dije. Es medicina humana. Allá de animales. La verdad. Sí, humana. Incluso chicos y grandes. Sí, eso es para eso. Acuérdense. Entonces, se van a aprender estos valores. Extracelula. Y el laboratorio les va a poner. Aquí la variación entre laboratorio y laboratorio son dos, tres, más o menos. No, no es mucho, ¿no? Ah, no, pues ese laboratorio los mide de 80 a 100. No, no, no. Alrededor de 140. 138, por ejemplo. Aquí puede ser cuatro. Aquí puede ser 108, 111. Un ejemplo, ¿no? Depende cómo lo manejen. Pero el laboratorio te lo va a decir. O sea, no, no. Eso no te los aprendas. Aprende test. Si ya te vas a dedicar a la investigación, entonces sí, empiézate ya a conocer todos los demás aspectos que va a implicar tu investigación. ¿Alguna otra pregunta? Químico de esos iones, el más, digamos, el más letal es el potasio, ¿verdad? Porque nos paraliza el músculo cardíaco, ¿verdad? Sí, sí. Es el que debes tú de cuidar mucho más. Ok. Pero cuando tú consumes, consumes demasiado sodio, estás indirectamente, como estás aumentando, estás obligando a que el potasio se salga del corazón, de la célula cardíaca. Porque quiere compensar lo que estás metiendo, ¿sí? Si tú consumes aquí, lo llevas a 200, si este se queda en 5, este potasio va a sufrir. ¿Y de dónde lo vas a sacar? Pues de acá adentro. Porque no se lo estás dando en la dieta. Lo tienes que sacar de acá. Eso se llama fibrilación. Por eso es importante que no se consuma sodio demasiado. Miren, el sodio está en los alimentos. En tu mesa no debe haber un salero. Tu mamá ya sabe qué cantidad de sodio. ¿Y cuánta gente conoce, ni 20, se sirven los tacos? Digo, los tacos, ¿qué es lo que más consumen? Y agarra el, no lo ha aprobado, y agarra el salero y le pone sal. Antes de aprobarlo. ¿Sí o no? Mucha gente, ustedes han de conocer, todavía ni la prueba ya le está echando sal. Eso le hace daño. Va a tener problemas de presión arterial. Y si es mujer, cuando sean los partos, van a ver. La inclampsia y la preclampsia. De leves a graves. Ese es el gran problema. Y la gente no entiende. Sí, consumen todas esas porquerías de frituras que venden envasadas en bolsitas de la parcel de las sabritas. Esos pan súper mega atascados de sal. De sodio, ¿sí o no? No, por ahí se le empacan. No sirve eso. Pero bueno. Así es este asunto. Entonces, son los electrolitos básicos. Jóvenes, sodio y potasio hacen que haya una concentración en el equivalente por litro. Y hacen que exista el potencial de membrana. La entrada y la salida que se hace a base de una bomba de sodio y potasio es para que el entrar y salir sodio y el entrar y salir potasio hace que se genere esa energía que les acabo de mencionar de un promedio de 70 milivoltios. A esta, a esta proporción, pues, esta proporción que tiene el sodio y potasio es lo que se le llama el equilibrio de donan. Eso es algo. Si un día lo oyen por ahí, se refiere a esto. Entonces, existe una bomba de sodio y potasio que se hace. Eso está en la membrana celular. Hay unos poros, unos espacios entre... Acuérdense que hay proteínas membranales que son las que conforman la famosa estructura de sándwich que es proteína y sodio y, perdón, y lípidos. Es la capa lipídica que es lípidos y proteína. Esa es la proteína. Y luego hay proteínas estructurales que hacen como puertas o ventanas a la célula, a la membrana celular. Y por esas puertas y por esas ventanas entran y salen los desechos y los nutrientes. Por una de esas se genera la bomba de sodio y potasio. Sí, esto es un ejemplo. Es el lado izquierdo de la parte de afuera y el lado derecho de la parte de adentro. Sí, y aquí está. Tengo un video para eso, pero ya son las 2 de la tarde. No sé si los inoportunes. Esto lo vamos a seguir viendo. Les digo, esto ya es parte de la segunda sesión y la vamos a ver después. Ya con máscara. Es otro video, pero a ver, déjame ver si lo podemos ver. Así rápidamente. ¿No tiene mucha prisa? Chicos. Podemos ver el video, por favor. A ver, espérame, pues, déjame que no, no, no me abrió. Déjame ver si habría algo más acá. No. Déjame ver, aguántame tanto. Déjame lo busco porque no abrió ese. Déjame ver dónde está. Déjame ver si habría algo más acá. Dijame ver si habría algo más allá. Permítame todavía, no, permítame tantito. Esa tecnología. La molécula se fosforila. La bomba sodio-potasio es un mecanismo activo de transporte dirigido por la degradación del ATP y se produce a través de una serie de cambios configuracionales en una proteína transmembrana. Tres iones de sodio... ¿Y se escucha, jóvenes? Sí, pero no se ve químico. A ver, espérame, pues, aguántame de allá. Logramos el sonido, pero no esto, aguántame tantito. Quiero saber cómo, permíteme. A ver, nos metemos aquí otra vez. Ok. Ok. La bomba sodio-potasio es un mecanismo activo de transporte. A ver, ahí se oye. La bomba sodio-potasio es un mecanismo activo de transporte dirigido por la degradación del ATP y se produce a través de una serie de cambios configuracionales en una proteína transmembrana. Tres iones de sodio se unen al lado citoplásmico de la proteína, provocando el cambio de configuración de la misma. En su nueva configuración, la molécula se fosforila a expensas de una molécula de ATP. El proceso de fosforilación provoca un segundo cambio de configuración que desplaza a los tres iones de sodio a través de la membrana. En esta nueva configuración, la proteína tiene muy poca afinidad por los iones de sodio y los tres iones de sodio unidos se separan de la proteína y se esparcen en el fluido extracelular. La nueva configuración presenta una gran afinidad por los iones de potasio, dos de los cuales se unen al lado extracelular de la proteína. A continuación, el fosfato unido a la proteína se separa y ésta vuelve a su configuración original, exponiendo los dos iones de potasio al citoplasma del interior de la célula. Esta configuración tiene muy poca afinidad con los iones de potasio, de manera que los dos iones de potasio unidos se separan de la proteína y se esparcen en el interior de la célula. ¿Y se escuchó todo? Sí se escuchó, pero no sirvió. A ver, permíteme pues, aguántame, acabo de durar muy poquito. Espérenme, espérenme poquito, por favor. Gracias. Gracias. ¿Ahí se ve la imagen? Sí. Ok, ahora vamos a ver si se oye. Ok, ahora vamos a ver si se oye. Sí, pero no hay químico. Ok, ya. Se las dejo otra vez. Voy a empezar. La proteína tiene muy poca afinidad por los iones de sodio, y los tres iones de sodio unidos se separan de la proteína y se esparcen en el fluido extracelular. La nueva configuración presenta una gran afinidad por los iones de potasio, dos de los cuales se unen al lado extracelular de la proteína. A continuación, el fosfato unido a la proteína se separa, y ésta vuelve a su configuración original, exponiendo los dos iones de potasio al citoplasma del interior de la célula. Esta configuración tiene muy poca afinidad con los iones de potasio, de manera que los dos iones de potasio unidos se separan de la proteína y se esparcen en el interior de la célula. Bueno, esto era lo que quería mostrar, es este video sobre la bomba de sodio y potasio. Entonces, el entrar y salir genera esa cantidad de corriente eléctrica en promedio de menos 70 milivoltios. Eso es lo que genera. Entonces, este, pues, ese era eso lo que queríamos, quería mostrarles. ¿Alguna pregunta? Creo que no. ¿No? Bueno, entonces, pues, dejamos aquí, nos vemos el próximo día. Este, ay, no sé. Bueno, ya pues les digo, voy a revisar el horario, como eso que lo movieron, ya no supe. Nomás me dediqué a ayer y hoy, y ya les aviso con calma. Que tengan unas bonitas vacaciones, no se expongan, cuídense mucho. Cuíden a su gente, a sus abuelitos, a sus papás. Que no se expongan a esa ola que viene más, más dura. Entonces, este, tengan todo presente y estudien lo que puedan estudiar. Consuman mucha agua. Consuman electrolitos. Ah, también, por ejemplo, otra cosa que les iba a decir con respecto a los electrolitos. Ya ven que hay bebidas energizantes. Yo, la verdad, no sé qué tengan las bebidas energizantes, esas que dicen. Bueno, hay de varias. Pero, por ejemplo, la clásica, que es el, el Gatorade, y hay otra parecida, que tienen electrolitos. Esos solamente se toman cuando la gente los gasta, la gente que hace ejercicio. Si no hacen ejercicio, no andan tomando eso porque están metiendo electrolitos, electrolitos. Es como consumir sal. Pero si hacen ejercicio, si son de esa gente maratonista que juega o hace ejercicio una hora, dos horas, y suda mucho, ah, entonces sí, úsenlos. Los electrolitos son para esa gente. O para aquellos que tuvieron una diarrea así fuerte de dos días, con unas 10 evacuaciones acuosas. Entonces, deben de consumir esos electrolitos. Pero si no, no. Ese es un gran error. Y eso de las bebidas energizantes que llevan taurina y llevan no sé qué más, mucho cuidado con eso. Cuando esto se le pega el corazón, ¿sí? Para que tengan cuidados de tomar las cosas. Claro, la gente se la toma porque nos duermen con la publicidad, pero mucho cuidado. Que tengan unas bonitas vacaciones y descansen, disfrútenlas. Y a ver cómo viene después de esto. Cuídense mucho de esta nueva, este rebrote que viene. Hasta luego. Gracias, Químico. Que esté bien. Químico. Gracias, Juan. Gracias. Químico, una pregunta. Sí, dígame. Entonces, ¿los electrolitos se deben de tomar después de una actividad física intensa y no antes? Sí, después. Mira, si tú lo empiezas a tomar antes, dicen que se aletargan. Que les da más flojera, ¿no? Si ya es una costumbre hacerlo, pues puede ser ligeramente antes de iniciar. Vamos a suponer que tú dormiste bien, has comido los días dos anteriores bien, no lo necesitas. Pero si tuviste una parranda, tuviste fiesta y al otro día vas a competir en ese campeonato, lo que sea, y descuidaste, pues. Entonces, sí debes de consumir algo antes. Es cuando son deportistas de alto rendimiento o de mediano de rendimiento, deben de consumirlo antes, siempre y cuando no se hayan preparado mucho. Lo que sí es cierto es que se consume durante y después. Pues, ustedes, el maratonista, por ejemplo, llega a perder dos kilos de agua. Y dije kilos, ¿eh? No dije litros. Si se pesa el maratonista o el deportista de alto rendimiento, si se pesa y luego se va a recorrer sus 42 kilómetros o de medio maratón, este, se vuelve a pesar, perdió dos kilos de peso. Entonces, eso es sudor. Entonces, eso lo tienen que recuperar. Porque, pues, vienen los calambres y viene todo lo demás. Pero sí es bueno, antes, si no te cuidaste, si no tuviste una preparación, pues, de tranquilidad, que no estabas velada, que no tomaste alcohol. Porque acuérdense que el alcohol es diurético. Te hace tirar mucha agua. Entonces, si todo estuvo bien así, pues, a lo mejor no lo necesitas. Pero sí ya durante el... Por eso, a los maratonistas les ponen su agua ahí en las mesas cuando van corredidos y no los agarra. Sí, así debe de ser. Y también al terminar. Y ahí la... para recuperar todo eso. Se nos ha quedado mal. Y mal, a que no están acostumbrados. ¿Algo más? Creo que ya no. Ok. Muy bien. Bueno, pues, nos vemos, pues, a partir del día 15. No, no sé qué día. No es cierto. Voy a revisar y ya le digo a Estrellita todos los datos de las clases que siguen. Esto de la bomba es un...